Bienvenidos al avance informativo de Canal San Roque Televisión, nueva jornada informativa viernes día 26 de marzo. Celebrado el pleno ordinario de la corporación que rescata el servicio de bus y la grúa, presentadas las revistas oficiales de la Semana Santa sanroqueña de los años 2020 y 2021, suspendidos por exigencia de la Junta los dos conciertos de Semana Santa de este fin de semana, limpieza y desinfección de espacios públicos y centros escolares por todo el municipio, visita del director de personas mayores de la Junta a la Residencia La Milagrosa, apoyo municipal al networking de la red de emprendedoras y empresarias, primer asalto por evitar el descenso Club Deportivo San Roque versus Ciudad Jardín este domingo, la cantera del Club Deportivo Centurias abre la nueva jornada de baloncesto este sábado, comienzan los cuartos de final de la Liga Territorial de Rugby Sub-18. Esos eran los titulares de hoy, como resumen del informativo de este día 26 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!